Así como está lloviendo esta tarde, va a llover la conciencia del pueblo venezolano en este mes de febrero, depositando su voto en el sí. ¡Viva! 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 El pueblo unido jamás será vencido. Y ese es el pueblo venezolano que hace 10 años inició este proceso revolucionario que trasciende a la República Bolivariana. Un proceso revolucionario latinoamericano y caribeño que va por la unidad de nuestro pueblo, la unidad que soñó Bolívar, la unidad por la que murió Bolívar, que es la unidad que hoy estamos construyendo los pueblos latinoamericanos en el alba, el alba de los pueblos, que en medio de la oscuridad del capitalismo ilumina el futuro de los pobres, el futuro de la humanidad. Esta mañana tuvimos el honor de tener en nuestras manos la espada del libertador. Esa espada que ustedes, hermanos, hace 10 años, con el presidente y comandante Goyávez, levantaron de nuevo para el bienestar de los pueblos latinoamericanos y para el bienestar del pueblo bolivariano de Venezuela. ¡Reciban el amor, el cariño del pueblo de San Dino para el pueblo de Bolívar! ¡Que viva la unidad de los pueblos! ¡Que viva! ¡Que viva el alba! ¡Que viva! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva! ¡Esta es una revolución que ni se vende ni se rinde jamás! ¡Que viva la revolución!